Este es el momento en el que dos ciudadanas son abordadas por delincuentes quienes violentamente intimidaron a estas dos mujeres, quienes llegaban a una vivienda del barrio Aguas Claras. En el video se observa cómo una de ellas termina en el piso luego de forcejear con el ladrón al intentar evitar el robo. A las dos mujeres, una adulta y una adolescente, madre e hija, les fueron robados una cadena de oro y un celular. Impactante es ver cómo, además del acto, uno de los ladrones amenaza con disparar en el sitio para evitar que vecinos que intentaban ayudar a las víctimas intervinieran en el hecho. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de una vivienda vecina.